Hace unas horas, se dio a conocer que el presentador Facundo fue detenido por autoridades cataríes, luego de que se hiciera pasar por un limpia parabrisas para hacerle una broma a los automovilistas locales. Durante una cápsula para el programa La Jugada de Tudn, el presentador comenzó a limpiar los vidrios de diversos autos en una calle de Doha, ciudad donde se está llevando a cabo el Mundial, provocando diversas reacciones entre los conductores. Todo transcurría con normalidad hasta que un automovilista se molestó y llamó a las autoridades, asegurando que ese tipo de acciones no estaban bien, al mismo tiempo que cuestionó la razón por la que lo estaban grabando. Parece que ya bailó Berta. Seguiremos informando, dijo el presentador junto a una patrulla, previo a terminar el video del momento. Como era de esperarse, la situación se volvió viral y los internautas se enfrascaron en opiniones divididas, donde algunos se preocuparon por el bienestar del presentador, mientras que otros lo criticaron duramente. ¿Cuántos latigazos le dieron? Espero que esté bien. Próximo video, Facundo en la cárcel. Se va a pasar todos los Mundiales limpiando parabrisas. Otro que quiere figurar, que bueno, por inventada, señalaron algunos comentarios. Por su parte, diversos usuarios llegaron a insinuar que todo era inventado por Tud, señalando que pronto saldrían a aclarar el asunto. Hasta ahora, el presentador no ha dicho nada sobre el asunto, así como tampoco ha tenido actividad en sus redes sociales después de que su broma saliera mal. Lo último que publicó fue un par de historias de Instagram donde hablaba de la gran cantidad de creadores de contenido que había en este Mundial. Esta no es la primera vez que el conductor se mete en algún tipo de lío durante un evento deportivo. En 2019 fue vetado de la conferencia de prensa de Tom Brandy, jugador del Super Bowl, por llevarle serenata con un ukelele.